Buenos Aires, uno de los núcleos culturales de Sudamérica, ha visto en los últimos días disminuida su vasta oferta de ocio para turistas de todo el mundo a raíz de la pandemia de coronavirus que forzó al gobierno de la ciudad a cerrar museos o grandes salas y suspender festivales de música. El Ejecutivo capitalino resolvió prohibir todos los eventos con más de 200 personas, lo que afecta de manera inmediata a grandes citas de artistas internacionales. También los grandes teatros de la calle Corrientes, uno de los referentes de las artes escénicas del país y del continente, tienen sus puertas cerradas y las boleterías solamente atienden para reembolsar las entradas de los afectados por las múltiples cancelaciones. Los lugares altamente frecuentados como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva y el de Arte Moderno, mantuvieron sus puertas cerradas los últimos días provocando una postal muy diferente a la habitual de la ciudad. El fútbol y el tango tampoco se libraron y los partidos de fútbol de la Copa Libertadores y de la Copa de la Superliga Argentina, programados para estos días en la ciudad de Buenos Aires y varias provincias argentinas se juegan sin público. Además, tampoco se celebrará la Copa del Mundo de Espada, el Grand Prix de Atletismo, el Preolímpico Americano de Boxeo y el Campeonato Sudamericano de Natación.